¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal. Chicas, qué gusto que me acompañen en este día. Ya les había dicho en la casilla de comunidad que el miércoles no iba a poder publicar video, pero este video sé que les va a gustar. Les pregunté qué querían ver y la mayoría me contestó que querían ver un look de otoño. Entonces, yo me caracterizo por hacer maquillajes muy cargados y este para mí no está nada cargado. De hecho, esto es un maquillaje intermedio que yo podría usar bien de día o algo que yo siento que es bastante light para la noche porque no hay ni siquiera un delineado en este look. Yo tengo muchas paletas de sombras, pero también tengo mucho producto individual, sombras individuales de presentación pequeña, como estos o como estos, pigmentos, cosas que tal vez parecieran que solamente pudieran utilizarse de una manera, pero puede darse otro giro y utilizarlas de otra forma y sacarle mucho provecho. Y de eso se trata precisamente este video. Estuve acomodando mi espacio, ya se los comenté en el video anterior. Y también tengo algunos productos que tenía mucho tiempo que no utilizaba y que voy a estar utilizando en este video, sombras individuales, para lograr este look de ojos otoñal precioso que me encantó. Y sobre todo hay una sombra que les quiero presentar. No se lo pueden perder, se los presento a continuación. Y ya saben, suscríbanse que publico miércoles y domingo. Y precisamente este miércoles no estuve publicando, chicas, porque bueno, he estado como organizando un poco más mi vida, haciendo algunas otras cosas, en medio de acomodar muchas cosas, hacer cosas en la casa. Daniel estuvo de viaje, ya regresó. Sí, we were in the house. Como que no tuve el tiempo específico para empezar a grabar. Voy a comenzar con este producto de acá, que aquí dice, que se llama Diamond Beauty, la marca. Yo no he utilizado jamás este producto. Y esto dice que es un labial metálico. Este producto, la verdad, nunca lo he utilizado, porque la consistencia del labial como tal no me encanta. Entonces yo lo voy a utilizar como prebase en los ojos. Voy a tomar un pincelito para aplicar corrector y ojalá esto no se vaya a salir de control. Esto se va a controlar. Y lo voy a estar aplicando a manera de prebase en el párpado. Mi idea entonces es hacer un maquillaje otoñal, pero que no sea demasiado oscuro, que tenga color, que se vea lindo, que sea usable. Entonces sí, mis chicas, yo he estado como reorganizando mi vida y tal vez también pensando qué voy a hacer, qué quiero grabar, no quiero que sea repetitivo el contenido. He estado preguntándoles también en la casilla de comunidad qué quieren ver y ya me han estado dejando sus opiniones. Siempre que me dejan un comentario, yo anoto todo eso. Vamos a estar teniendo todo ese contenido que ustedes me piden. Me han estado pidiendo mucho contenido de piel. Por ahí les tengo preparados otros videos con respecto a la piel. Este producto me gusta como prebase. Obviamente esto hay que sellarlo, pero creo que me va a funcionar perfecto. Como saben, mis chicas, cuando aplicamos un producto en crema, siempre hay que aplicar un producto en polvo para sellar todo esto. Esta sombra la compré ya hace un tiempo. Es de la marca Steely Style, que me gustó mucho, porque es una sombra duocromática muy linda y estas las hemos estado viendo en muchísimas paletas. Wet n Wild las tiene. La paleta nueva de Urban Decay Born to Run también tiene una sombra muy parecida a esta. Y la verdad por eso yo a veces no me animo en comprar tantas paletas porque siempre encontramos básicamente los mismos productos en presentaciones individuales. Entonces ya tengo esta sombra que tiene un duocromo, como les digo, café, medio morado, y luego tiene unos destellos verdosos muy lindos y creo que me va a funcionar perfecto para lo que quiero hacer. No la quiero aplicar en todo el párpado, no lo quiero hacer tan oscuro. Voy a tomar un pincel con esta punta de lápiz, voy a descargar y esto lo voy a estar aplicando mirándome así hacia abajo, desde abajo mejor dicho, en toda la cuenca porque quiero que quede bien fijadita. Esto va a estar aplicado de una manera más precisa. Me encanta cómo se ve. ¿Yo por qué no había utilizado esta sombra antes? Porque sí me deja la base vino, cafecita que trae y ya se empieza a ver también, se empiezan a ver estos destellos verdosos súper espectaculares. Entonces ya acá en los extremos del ojo le estoy dando profundidad y también le estoy dando color, le estoy dando la intensidad que quiero. Qué bonito está. Y me gustaría que me comentaran si ustedes son de comprar este tipo de sombras, de presentaciones individuales. Y antes yo compraba muchas sombras individuales, pero desde que descubrí, pues la maravilla de tener paletas y de la facilidad que te brindan las paletas, que es precisamente poder viajar y tener muchos colores en un solo empaque, pues me he dejado de encariñar con las sombras individuales. Quería dedicar este video a eso, como para recordar el por qué las compré. Aquí estoy tomando un pincel limpio para difuminar y sencillamente estoy haciendo eso, difuminando esta sombra, llevándola un poco hacia arriba. Y fíjense que está trabajándose perfectamente con la sombra en crema, o más bien con el labial que apliqué abajo como prebase. Un labial podemos aplicarlo también de otra manera, como rubor o como prebase. Me funcionó perfecto en esta ocasión. Y entonces al llevar esta sombra, difuminándola hacia arriba, si ven que solamente tengo el color rosadito, este color cálido, y ya el color verdoso se está quedando en la parte de abajo y se ve estupendo, me encanta. Esta, la Steely Style, es en el color Embers. Y esta de NYX se llama Revert Renaissance, que es un color mate, vainilla, súper, súper claro, casi, casi color hueso. Voy a aplicarla con un pincelito casi plano. Este es bastante, bastante cómodo para hacer este tipo de aplicación, depositar color y difuminar un poquitito. Y que se mezcle con el rosadito que ya apliqué o que estuve subiendo con el pincel para difuminar. Chicas, y voy a pasar a esta sombra individual también de la marca Bogue. Esta, de hecho, la voy a estrenar aquí con ustedes. No la había utilizado nunca. Le acabo de hacer un swatch y me ha gustado muchísimo. Miren cómo pigmenta esta sombra iluminada que está. Esta se llama rosado y la voy a estar aplicando con el dedo. Y la voy a estar depositando en el centro de mi párpado móvil para darle iluminación a este look. Lo que no quiero es tapar, entonces, este verde que apliqué al lado. La voy a concentrar solamente en el centro. Y con mi pincel en lápiz, que fue el que estuve utilizando al principio, voy a integrar el color este verdocito duocromático con el rosadito. Lo que quiero es que se vea ese punto de luz, pero que no se vea la diferencia entre un color y el otro, sino que se vea como una transición. Y me fascina. Ahora lo que voy a hacer es afinar algunos detalles y es con este pincel con el que apliqué la sombra clara arriba. Voy a suavizar un poco la esquina porque no quiero que me quede demasiado marcado. Igual de este lado, lo voy a suavizar un poquito. Reforcé la sombra duocromática. Tomé un poquito y reforcé las esquinas y como pueden ver, se ven más verdecitas, se ven más intensas y me encantó. Voy a pasar a las cejas y siempre me han visto utilizar o casi siempre me han visto utilizar un producto, una paleta grande de Profusion que me encanta, que se llama Browse. Pero voy a estar utilizando este producto de City Color que como pueden ver, ya tengo que comprar otro. Voy pronto al centro a comprar algunas cositas y esto va a ser algo de los que voy a comprar porque como pueden ver, el producto que es pomada ya está prácticamente acabado. Sin embargo, las sombras me sirven. Este es muy rojizo para mí, pero este color viene perfecto para mi color de ceja. Voy a hacer mi ceja como la maquillo. Ustedes me han visto hacerlo un montón de veces y lo que hago entonces con este producto en pomada es darle forma y alargar un poquito la colita de la ceja. Voy a tomar un poco del producto en polvo entonces para sellar todo esto. Hace mucho que no utilizo este combo de City Color, este Primer Oil y este Foundation Stick. Es una base en barra. Se me antoja utilizar esto hoy tal vez por la practicidad también del empaque porque es más pequeño que cualquier otro producto que tenga para base. Voy a aplicar un poquito entonces de este primer en aceite. Si tú tienes la piel grasa entonces este tipo de primers no te los recomiendo porque no son súper grasosos. Realmente este no es un aceite demasiado grasoso pero sí, sí tiene un poquito de oleosidad y tal vez para una piel grasa no es lo más recomendable. Voy a estar aplicando esta base que es en el color light de City Color y como pueden ver todavía me queda un poquito pero ya lo he utilizado algo y acá lo que voy a hacer entonces es aplicarla. Voy a tomar una Beauty Sponge y voy a estar barriendo literalmente este producto sobre el rostro porque apliqué el aceite porque esta base siento que es un poquito difícil de manejar entonces al aplicar un poquito de primer siento que va a ser más fácil de distribuir el producto sobre el rostro. Normalmente cuando aplico esa base lo hago siempre con ese primer no es una base de cobertura amplia aunque también tengan en cuenta que las esponjas se roban muchísimo producto entonces esta es de esas bases que si quieres tener una cobertura de media completa tienes que aplicar varias capas que es lo que voy a hacer yo en este momento sobre todo en esta área del rostro donde tengo algunas rojeces y no voy a aplicar tanto en la ojera porque para eso voy a aplicar un corrector. Lo que sí me gusta de esta base es su color está bastante bastante cerca de mi color de piel para corrector no me voy a ir con otro que no sea este Naked Skin de Urban Decay porque bueno es mi corrector favorito ya está llegando a su final este envase así que yo creo que este fin de semana voy a ir a Sephora a comprarme el otro me da como ganas de comprar algo diferente chicas pero me ha ido tan bien con este corrector lo mejor que yo he probado digamos de gama alta es exacto a mi color de piel aquí si yo no quiero hacer iluminación sino solamente corrección es construible y me encanta me encanta me encanta como se ve sobre mi piel es un ganador si lo voy a volver a comprar como siempre para sellar me voy a ir con aunque este producto no tiene un base pequeño ni para nada cómodo me voy a ir con mi RCMA sin color este polvo ultra ultra traslúcido es súper bueno me encanta porque no tiene flashback puedes sellar tu ojera perfectamente y no te va a dejar la ojera pesada te deja el rostro perfecto económico trae muchísima cantidad tengo meses con ese producto y creo que me va a durar años porque la verdad no necesitas demasiado para sellar tu maquillaje es uno de esos productos que lo tienes y ya no tienes necesidad de comprarte otro polvo y la verdad yo no me he dado la oportunidad de comprar otros porque ese me funciona tan bien si debería comprar otro para poder comparar y mostrarles otras opciones pero el RCMA es un sí es un súper súper sí voy a tomar este Ula de Benefit que ya saben que me fascina tenía rato que no lo utilizaba pero como estoy tomando productos de tamaño pequeño en este video voy a recurrir a él y lo voy a aplicar con una forma de tres estoy pensando si usar o no usar pestañas postizas en este video yo creo que sí me las voy a aplicar porque no está delineado entonces yo creo que la pestaña lo va a complementar súper súper bien les decía que quería perfilar también la parte de arriba de mis secas voy a estar tomando entonces un pincel plano para depositar color o también para hacer correcciones y un poquito de corrector de ojeras para hacer este pequeño paso no vieron la reseña que les publiqué hace días de la marca Chela donde les hago el paso a paso de esto las invito a que la vean está bastante completa básicamente les enseño el paso a paso de cómo maquillar sus cejas las líneas que hay que respetar al momento de darle estructura forma a la ceja para que se vea armónica con tu rostro y no se vea muy gruesa muy grande muy larga sino que se vea armónica con la forma que pues te corresponde yo sigo con mi media frente pelada ya saben que me depilé y no me he terminado de depilar esta parte de la frente entonces por eso se me ve más claro aquí que acá no es que tenga la piel manchada sino que no me he vuelto a depilar la frente porque me ha dado pereza no saben voy a estar aplicando este Make Me Brow de Essence y lo voy a aplicar únicamente acá al inicio de mi ceja y lo que quiero de verdad es que la ceja se me vea un poco más natural aclarándole un poquitito la base pero esto está muy claro lo voy a peinar con mi spoolie regular y ya suavizo el color y así le voy a dar un poquito más de dimensión y ya nos va a aparecer la ceja típica de Instagram hecha con Sharpie no queremos eso no voy a aplicar este color verde de Bisú esto es un waterproof eyeliner en el color esmeralda precioso estos crellones son maravillosos me encanta porque son retráctiles lo voy a estar aplicando en la línea interior del agua como pueden ver apenas lo llevé un poquitito hacia afuera porque ahora lo que quiero hacer es con esta sombra voy a estar aplicando con un pincel muy muy pequeñito lo voy a aplicar en el centro y como sé que me va a quedar verdoso porque al aplicarlo de esta manera el producto va a quedar más verde que rosa lo que quiero es que me quede más concentrado en esta parte del centro y sin aplicar más producto lo voy a extender lo voy a llevar hacia el final del ojo entonces aquí si se va a empezar a ver un poquito más cafecito este es la digamos el chiste o la magia que tienen este tipo de sombras duocromáticas igual voy a hacer de este lado voy a extender del centro hacia la esquina al momento de difuminar es entonces donde se va a ver el segundo color esta sombra está mil 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 por ciento recomendada si tal vez no quieres comprarte una paleta porque sé que muchas de ustedes han estado tentadas en comprarse una paleta por una sola sombra que ven en un tutorial que ven que está súper súper linda por ejemplo este tipo de sombras tienen esa característica de enganchar a los compradores porque son especiales las duocromáticas y por eso vienen una si acaso dos en las paletas y por eso nos animamos a comprar aquí tienen una opción más económica comprarse una sola como esta de Steely Styles en el color Embers muy pigmentada muy fácil de manejar y con un tono hermoso yo no me compraría una paleta por una sola sombra de estas características sino que me iría a este tipo de marcas que traen este tipo de opciones y de esta manera ya tenemos la sombra que tanto nos había ilusionado y no tenemos que comprar una paleta completa por eso me regreso a este color rosado lo voy a estar aplicando solamente en el centro muy suavecito lo voy a aplicar justo debajo del punto más alto de la ceja que sería acá lo voy a difuminar un poquito con el dedo este look podría quedarse así chicas pero yo quiero ir un poquito más allá voy a estar aplicando este brillo estos productos en líquido de Stilac ya tienen bastante tiempo conmigo están llegando a su final también estos son Glitter & Glow en el color Kit & Karma va perfecto con este maquillaje fíjense que aquí solamente voy a aplicar un poquitito de brillo en el centro no quiero que sea demasiado abrumador pero si le va a dar un plus chicas listas las pestañas y además estuve aplicando esta máscara de pestaña la Colossal Indestructible de Maybelline esta es buenísima da volumen las levanta dura 24 horas es a prueba de agua ya saben que no soy super super fan de las máscaras de pestañas a prueba de agua pero esta es mi favorita esta se las recomiendo también 100% vamos a pasar a la iluminación chicas voy a estar utilizando este iluminador de la marca Wet n Wild el color Blossom Glow es de la línea Meg Glow Highlighting Powder estos me fascinan y este específicamente me gusta mucho porque tiene un color bastante frío y creo que le va perfecto a este maquillaje porque si hay como una mezcla entre verdes vino un poquitito de oro rosa pero mínimo 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 siento que es el look otoñal por excelencia porque está la combinación ideal entre fríos los verdosos también del otoño pero también un poquito de vino no es demasiado oscuro en fin este color me parece ideal para iluminar voy a estar aplicando en el punto alto normalmente aplico dos puntitos en la parte más alta de la nariz y acá en el huesito pero hoy quiero hacerlo de una manera diferente vamos a ver como nos sale y voy a tomar un pincel super fino voy a hacer una línea super fina y la voy a terminar justo en la punta la parte más alta de mi nariz no la voy a llevar más abajo porque la nariz se me puede ver caída la voy a llevar acá esto lo voy a difuminar un poquito con el dedo y con el pincel con el que estuve haciendo corrección lo voy a terminar de perfilar voy a aplicar un poquito en el arco de cupido y en la parte inferior del labio de rubor como siempre mi color natural de Bisú tengo que comprar más rubores chicas en lo que menos invierto yo es en rubor porque es que ya con este lo uso para todo es mi rubor favorito pero sí prometo que ahora que vaya a comprar cositas voy a comprar dos rubores si tengo varios pero voy a comprar algo diferente a esto tal vez una paleta de rubores porque no y para los labios voy a tomar este Liptonics de J.Cat Beauty tengo tres pero este color ellos no traen el nombre tienen como un cereal se los voy a dejar también en la caja de información pero este me gusta porque tiene el tono casi casi que exacto al que llevo en los ojos este está divino este gloss que tiene un poquito de color chicas llegamos al final de este video espero que les haya gustado este look para otoño romántico más suavizado yo estoy bien contenta con el resultado y la verdad por haber probado algunos productos que tenía acá como resaviados tenía muchísimos productos a los cuales ya no les había prestado atención en muchísimo tiempo y bueno esto de organizar un poco mi espacio también me está permitiendo eso reencontrarme con cositas que tengo ahí y que seguramente voy a seguirles mostrando a lo largo de los siguientes videos porque las paletas de maquillaje si también las tengo guardadas de este lado están todas acomodaditas pero tengo mucho más que paletas de maquillaje tengo un montón de sombras individuales de pigmentos de productos líquidos de cosas que podemos darle la vuelta y que a lo mejor ustedes tienen en casa o que tal vez se animen a comprar por ejemplo esta sombra de Stilly Style que me ha dejado fascinada que recordé porque fue que la compré y que seguramente en este otoño le voy a dar bastante, bastante uso vamos a ver que otra cosa podemos crear utilizando un producto duocromático como este si te gustó si te llama la atención utilizarlo déjamelo en la caja de comentarios si te parece este video este look este tutorial bonito y lo vas a querer poner en práctica también déjamelo en la caja de comentarios quiero conocerte déjame tu nombre y de donde me escribes para dejarte también un corazoncito una huellita de amor y estar en contacto contigo gracias por ver este video de principio a fin ya sabes que publico miércoles y domingo si te gustó regálame una manito arriba y no olvides suscribirte bye bye y no olvides suscribirte